Eh, ahora que yo estoy enfermo, que casi casi no duermo, porque yo tengo Tremenda gripe, tremenda gripe Si buscas tu medicina, tomo una aspirina, ay, que te la de la vecina Tremenda gripe, tremenda gripe Cuando, 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 cuando la gripe te coge y empieza suave, se mete dentro y no sale Tremenda gripe, tremenda gripe No importa cuanto grave sea, parece un muerto que se menea, que se menea, que se menea Ahí